Una de las oportunidades más increíbles que tenemos de cambiar al mundo y cambiar una vida es la oportunidad que tenemos cuando un niño está cerca de nosotros. Tocar el corazón de un niño, plantar pensamientos de bien, educar a un niño puede literalmente cambiar una vida y no solamente una vida, cambiar miles de vidas. Creo en el ministerio que se dirige hacia los niños. Creo que es vital, creo que es importante, creo que es poderoso. Soy fruto de eso. Unas personas me hablaron estando yo muy pequeño todavía, nueve años, me hablaron del amor de Dios, me acercaron a los caminos de Dios y mi vida literalmente cambió. Pocos años después Dios cruzó en mi camino a uno de los mejores comunicadores que yo haya conocido, Don Juan Romero, que traía esa chispa, ese gozo, esa pasión por la enseñanza que me cautivó. No sabía él tampoco que la persona que estaba sentada por ahí en esas sillas era una persona que estaba recibiendo un llamado para hablarle después al continente también y más allá del continente. Siempre lo he guardado con gran respeto en mi corazón y quiero animarte a entender que cuando tú estás hablando a una audiencia, cuando tú gastas tiempo con un niño, tú nunca sabes con quién estás hablando y hasta dónde van a llegar tus palabras y más aún tu ejemplo. Quiero animarte a que le prestes atención a los niños de tu vida, a los niños de tu barrio, a los niños de tu iglesia. Y sigue el ejemplo de estos tremendos hombres, Don Juan Romero, por ejemplo. Gracias por ese ejemplo, por tus palabras, por tu ministerio y presta la atención a esos niños. Podemos cambiar el mundo cambiando el corazón de uno de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!